Hola, 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 qué bueno estar con ustedes ya hoy por aquí las dos de la tarde y contentos porque hemos podido atender a muchísimas personas que acuden a nosotros para atender su salud. Y vamos a aprovechar este tercer avance de salud en 30 días para hablarles acerca de por qué es tan importante esta técnica para nuestra salud. Hay algo que queremos dejar claro desde este momento en adelante. La técnica está realizada para que unida a un tratamiento médico nosotros veamos resultados en poco tiempo. No es medicina alternativa. Ni tampoco queremos que algunas personas piensen que esto es pseudociencia. Hemos preparado esta técnica por los efectos que tuvo en nosotros. De hecho, cuando conversamos con ustedes y hablamos un poco de nuestra historia, es porque en esa historia está encerrada la realidad de lo que nosotros hemos experimentado en carne propia y de cómo también a lo largo de los años fuimos compartiendo con otros lo que aprendimos. De allí que es muy importante que ustedes entiendan cuál es la razón de peso para utilizar la técnica de 5 pasos que les compartiremos en este curso maravilloso de Optimiza tu Salud en 30 días. Al iniciar este camino lo hice pensando solamente en curiosear si había algunos métodos que pudieran ayudarme porque estaba llegando al fondo y nunca me han operado de nada y no quería. En el momento que me llamaron para que hiciera un curso, ese curso se llamaba Biodescodificación, era online y en el poquito tiempo que yo tenía, la agenda súper apretada no me dio mucho ánimo de hacerlo. Pero mis amigas que me llamaron para invitarme me dijeron, Mercy, es bueno porque vas a conocer desde otro punto de vista tu salud y vas a experimentar cambios porque las que nos invitaron a nosotras nos dicen que es bastante bueno. Mi sorpresa es que quien me enseñó ese taller, quien me dictó ese taller, yo la conocía, pero no habíamos tenido la oportunidad de contactarnos para que me invitara a hacer el taller. Me llegó la noticia por otras fuentes y me decidí a hacerlo. Estos temas no me parecían, no me llegaba como a convencer el hecho de que uno tenía que utilizar mucho el cerebro para conocerse. Yo decía, yo me conozco, yo conozco a mi familia y no le conseguía la relación de una cosa con la otra. Sin embargo, me di el permiso de llevar a la práctica lo poquito que iba aprendiendo. Me gustaba mucho porque la instructora me decía que yo lo hacía excelente, que llevaba a la práctica las cosas y empecé a ver resultados. Por primera vez en muchos años, empecé a ver resultados con los tratamientos que estaba tomando. Yo paralelo a asistir a los profesionales en salud, a los ginecólogos y a la medicina internista, también recibía tratamiento de acupuntura, acupuntura china. Era mi gran aliada, era la que me sacaba esa medicina china, me sacaba de las crisis. Sin embargo, se repetían otra vez los síntomas. Había algo allí que faltaba. Con ese taller de biodescodificación quedé en muchísima curiosidad. Así que después vino un taller de programación neurolingüística, vino otro de inteligencia emocional y yo seguía investigando. Pero empecé a unir varias piezas del rompecabezas. Me di cuenta que la biodescodificación por sí sola no era lo que yo requería. Porque cuando aprendí PNL dije, bueno, pero si la biodescodificación no es acompañada con técnicas de PNL, jamás va a servir. Luego cuando me sumergí en la inteligencia emocional, dije, hay que hacer algo para unir todo esto que he estudiado. Aparte de biodescodificación, PNL, inteligencia emocional, empecé a hacer estudios de mi caso particular, de los síntomas que estaba viviendo y allí surgió una grandiosa idea. La técnica de cinco pasos, por supuesto. En ese momento, nada que ver con la técnica como la estamos utilizando ahora. Aún así, vi los efectos inmediatos en mi salud. Y quiero contarles un poquito sobre mi historia, mi infancia. Yo crecí en una familia donde algunos optaban siempre por la medicina convencional. Ir al médico, ir al profesional en la salud, que nos enviara un tratamiento. Y por cierto, yo era una de las protagonistas para ir al médico porque crecí siendo una niña muy enfermiza. Ese fue un código que me marcó desde muy pequeña. Tenía muchos problemas de salud en comparación a la salud de mis hermanos. Mi salud era deficiente. Entonces, algunos miembros de la familia decían que lo mejor era que yo fuera al médico, que me llevaran al médico. Mientras que, otra parte, le gustaba mucho utilizar la medicina alternativa. Las hierbas, los tés, esos preparativos, esos ungüentos de la abuela, todas esas cosas que podían ayudar. Así que, yo crecí en medio de esos dos ríos. En la medicina química, la medicina alternativa, natural, por supuesto. Y veía los resultados de ambas medicinas y así crecí. Por eso, cuando les comentaba en el avance anterior que me vi afectada por problemas ya más grandes a nivel de salud. Sencillamente, iba al médico, al profesional de la salud, confiando en que me iba a surtir efecto como era en mi infancia. Sin embargo, los resultados no fueron los mismos. La salud cada día iba en decadencia. Al practicar lo que aprendí en algunos cursos, empecé a darme cuenta que para yo atender a nivel completo, desde la raíz, los síntomas que estaba viviendo, las enfermedades, yo tenía que tomar las riendas del asunto. No podía pensar en simplemente ir al médico y esperar que ese tratamiento hiciera todo el trabajo. Lo entendí claramente por los resultados que tuve. Ustedes concordarán conmigo en el hecho de que a veces vamos al médico y... Si el tratamiento no sirvió, nosotros decimos el médico no es tan bueno. No ha dado en el clavo. No era lo que yo esperaba. Y a veces hasta le buscamos la negativa a la personalidad del doctor o del profesional en la materia. Sencillamente nos estamos distanciando de él y del tratamiento porque lo que queremos es ir a donde los doctores y que nos den buenas noticias. Con esto te vas a curar en un mes, dos meses y no vas a tomar tratamiento más nunca. Amores, la realidad es otra. Muy probable que si vamos con problemas de tensión, con problemas por ejemplo de tiroides, nos digan esta pastilla la tienes que tomar ahora y para siempre. No puedes dejar el tratamiento porque vas a recaer. Y si vamos con problemas de matriz, por ejemplo, que fue uno de los problemas que yo presenté, miomas, quistes, fibroma, te van a dar una solución. Si esta pastillita, si este tratamiento no te sirve, hay que hacer cirugía. No es lo que queremos escuchar de manos de nuestro doctor. Entonces empezamos a distanciarnos. Ahora les explico por qué hago este recuento en cuanto a lo que yo misma viví con los profesionales en el campo de la medicina. Esa técnica algo abstracta que utilicé en ese entonces la llevé a la práctica en algunos síntomas que yo tenía. De ginecología, tenía claustrofobia y ya había vivido algunos ataques de pánico. Seguía en la acupuntura y finalmente llevé a la práctica junto a la acupuntura esta técnica. No necesité luego más acupuntura. Sencillamente esa es la medicina a la que yo acudo. Quizás en algún momento que quiera tener un beneficio inmediato para mi salud. Sin embargo, es la técnica de cinco pasos la que me lleva a conocer la raíz ahora de cualquier asunto a nivel físico que vivo. Y aquí me encanta mencionar esta parte porque cuando mi esposo vio los resultados que tuvo esta terapia, que no van a encontrar en YouTube, no la van a conseguir en Google, porque es una técnica que surgió del estudio, del estudio que yo hice, de la unión de varias técnicas y de tiempo analizando, buscando los por qué, las razones. Para uno poder llevar algo a la práctica y saber que va a surtir efecto en uno o en otra persona, uno tiene que estudiar y buscar la razón. Uno no puede quedarse simplemente por lo que alguien le dijo, sino que uno tiene que saber si es verdad. Ah, y esta parte del cerebro qué es y cómo funciona. Y por qué la gastritis y por qué los miomas y por qué el sangrado. Empecé a buscar todas las razones y descubrí que se podía unir todo en una técnica que serviría más adelante para cualquier tipo de sintomatología. Digo que me gusta hablar en esta parte acerca de lo que ocurrió con mi esposo porque ya les hemos mencionado que lo que tenía mi esposo eran problemas de nacimiento. Lo mío no era de nacimiento. Aunque luego van a entender que sí es prácticamente de nacimiento, pero es asintomático. Sin embargo, mi esposo tenía asma desde que nació y venían tres generaciones asmáticos. De hecho, algunos de ellos fallecieron por paros respiratorios. Llevar a la práctica la técnica de cinco pasos en el asma fue prácticamente una tesis, una graduación. Fue una máster para nosotros porque entre los dos entonces trabajamos ese síntoma. Y más adelante llegó el hipertiroidismo y junto a la acupuntura pudimos tratarlo sin que mi esposo tuviera que tomar ni siquiera una cápsula para el hipertiroidismo. Después de una crisis y unos resultados en sus exámenes bastante preocupantes. Sin embargo, pusimos en práctica la técnica y los resultados fueron óptimos. Esto nos da a nosotros la autoridad para hablarles a ustedes de que los resultados al utilizar esta técnica son óptimos. Y como lo están viendo en los testimoniales que les compartimos, nosotros no somos la excepción. Cuando decidimos compartir esto por medio de cursos y compartirlo al tratar a los consultantes que asistían a nosotros pidiendo ayuda con esta técnica, hemos visto que los resultados son 100% efectivos. Pero como ustedes saben, no todo lo hace el tratamiento y el coach emocional. Una parte importante también la cumple el que lleva a cabo la técnica. Por eso es que los invitamos a que conozcan la técnica y la practiquen. Los dejo con mi esposo porque él también tiene algo que mencionarles importante acerca de por qué debes utilizar esta técnica. Bueno, poniéndome en el lugar de ustedes y pensando en lo que dijo mi esposa, es muy cierto. Yo me imagino que ustedes tendrán preguntas. Ajá, pero ¿cómo sé si realmente eso va a funcionar en mi caso? ¿Cómo puedo creer en algo que apenas estoy escuchando? Y por eso pensamos en darle este tercer avance, un avance que le va a permitir tener confianza. Un avance que ustedes necesitan, lo hacemos por respeto a ustedes, nuestra audiencia. Creemos que tenemos un compromiso con todo el que llega a este chat, con todo el que llega a nuestro canal, con todo el que llega a conocer de la técnica, con el que quiere saber cómo gestionar situaciones en la vida, cómo atenderlas, cómo enfrentarlas. Y es un compromiso moral que tenemos. Y lo que decía mi esposa es muy cierto porque cuando uno trae un problema desde nacimiento, desde que nací he enfrentado al problema del alma. Este síntoma que lo ahoga a uno, uno quisiera pegar gritos. Así que luché con esto año tras año y no sabía qué hacer. Mi mamá probó con diferentes tratamientos médicos, alternativas, bebedizo, el bebedizo de la abuela, el bebedizo de la otra abuela. Tómese esto antes de acostarse, tómese esto apenas se levante, el inhalador, el broncodilatador, también estuve, no podía salir sin eso, tenía que cargarlo en el bolsillo. Y recuerdo que muchas veces en la infancia quería jugar afuera en la calle, cuando estaba lloviendo con mis amigos, no podía, no te puedes mojar. Si te mojas te va a dar el asma. Era como una orden. En efecto, me caía una gota y me daba el asma. Claro, muchas cosas no comprendía, no entendía. Algunas cosas las había recibido como herencia, la llegué a entender luego. Y cuando llegué a conocer esta técnica que mi esposa, como ya les comentó, la desarrolló, la probó, la validó, no estamos probando contigo. Eso lo puedes tener claro. Si vas a ingresar a conocer la técnica. Si ya ingresaste al curso gratuito, estás viendo el contenido, pero ahora quieres ver todo el cuadro porque tú te lo mereces. Porque ya es suficiente el tiempo que ha pasado para no darnos el permiso a merecer lo que todos merecemos. Una buena calidad de vida. Si ya tú identificaste esto, entonces este video es para ti. Quiero que tengas presente que es una técnica que sea... Tiene base sólida. Tiene base científica. Tiene testimonios vivos. Ya hemos visto dos. Y hoy vamos a ver el tercero. De una larga lista que vas a seguir viendo. Que puedes aprovecharlo como un material, como un documental. Esto es un documental que estamos compartiendo contigo. Un documental de vida. Que tú tienes que compartir con otros. No nos podemos quedar guardados con lo bueno que conseguimos. Y recuerda algo que los grandes descubrimientos siempre... Cuando empezaron a estudiarse, cuando se identificaron, era sólo un secreto para muchos. Pero esto ya va a dejar de ser un secreto. Entonces tú tienes que ser uno de los primeros en tu familia en conocer la técnica. Si no la conoces hasta ahora. En aplicar la técnica. Porque hay centenares de personas que ya la están aprendiendo, que ya la están aplicando, que están teniendo resultados. Y esto está impactando en su vida para bien. Para poder tener bienestar. Para poder tener plenitud. Para poder tener comprensión de lo que nos ocurre. Para poder decirnos a nosotros mismos. Tengo una herramienta que voy a utilizar para estabilizar mi vida. Y para generar bienestar a otros también. Así que regresando a mi historia. Quiero que tengan presente que... Después de probar todos los remedios de las abuelas. Después de probar todos los aceites. A medida que fui creciendo, llegué a la adolescencia, reescuchando tratamientos médicos unos y otros. Yo recibí inyecciones en todas partes de mi cuerpo. En el pecho, en la espalda, en la garganta. Me sacaron las amígdalas cuando tenía como 13 años o 11 años. Fue una de las soluciones, entre comillas. Que en ese momento la familia tomó. Y me operé. Pero después siguió el problema igual. No fue una solución realmente a la dificultad que tenía. Pero luego de aplicar la técnica de la manera correcta. De comprometerme. Nosotros estamos diciendo con esto que... Ahora tú vas a llegar y te vas a tomar una pastillita. Porque a veces queremos es eso, ¿no? Bueno, inyectamelo. Quiero que me lo inyectes. Pero no queremos nosotros tener un compromiso. Pero aquí no se trata solo de colocarnos una inyección. Aquí se trata de que nosotros tenemos que identificar el proceso. Entenderlo. Validarlo con nuestra propia experiencia. Y con lo que estamos viendo de otro. Porque es verdad. Yo no me voy a inyectar algo si yo no veo realmente cuáles son los componentes. Si yo no veo cómo ha tenido resultados en otros. Pero la técnica que vas a aprender no tiene contraindicación. La técnica que vas a aprender ya se ha probado. La técnica que vas a aprender de los cinco pasos. La T5P. Te va a permitir comprender nuestra estructura. Nuestra estructura mental. Nuestra estructura emocional. Nuestra estructura física. Y la manera de trabajarla armoniosamente para que den un resultado diferente en nuestra vida. Entonces si tú quieres tener resultados diferentes como los tuve yo. Yo lo que te quiero ahorrar es que tú sigas por el camino del sufrimiento. Que sigas por el camino del ensayo y el error. Si a mí alguien me hubiese dicho esto hace 40 años atrás. 45 años atrás. Yo tengo 50 años. Que yo de niño hubiese aprendido esto. Mi mamá lo hubiese aprendido. O cuando tenía 20 años me lo hubiesen enseñado. Me hubiese ahorrado 30 años de ensayo y error. Pero hace unos años atrás conocí la técnica. Así que mi vida cambió totalmente. Mi manera de estructurar mi salud. Y quiero compartir eso contigo. No tiene sentido que yo me lo guarde. Quiero que tú también tengas el mismo resultado de vida. Así que si estás dispuesto a disfrutar de este contenido. A darte el permiso a conocerlo. A avanzar junto con nosotros. Mi esposa y yo y el equipo que nos acompañan. Te vamos a brindar ese acompañamiento. Te vamos a compartir todo lo que hemos aprendido. Y va a ser un recorrido fascinante. Un recorrido bien, bien interesante. Para todos los que estemos allí contigo. Y sabemos de que cuando inicie la experiencia con nosotros. Junto a los que ingresen al contenido completo. Porque recuerda que estás viendo solo la punta del iceberg. Estás viendo la esquina del rompecabezas. Una sola esquinita. Tienes que conocer todo lo demás. Así que bienvenido. Quiero que disfrutes cada momento. No te despegues. Porque en estos próximos días. Entre mañana y pasado mañana. Anunciaremos la fecha. El día exacto de nuestra conexión en vivo. Y es allí donde tú tendrás que tomar una decisión. Por lo pronto. Ahora disfruta del siguiente testimonial. Es el tercero. Si no has visto los anteriores. Bueno. Te vamos a compartir el enlace. O puedes verlo aquí en el canal de YouTube. Para que disfrutes de los dos anteriores. Aprovecha todo eso. Toma nota. Piensa. Aprovecha. Hoy es martes. Estamos a pocos días de tener la conexión en vivo. Así que toma nota de todo esto. Piensa en lo que vas a aprender. Y en lo que tienes por delante. Recurro a lo que te dijimos en el video anterior. Aprovecha el tiempo. El tiempo no se recupera. Si vas a decir. Esta es una oportunidad única. Para ingresar ahora. Conocer la técnica. No estés pensando en las dificultades. Pero es que no tengo tiempo. No voy a tener dinero. Seguro. Ese curso. Cuesta mucho dinero. ¿Cómo voy a hacer? No tengo internet. ¿Cómo hago? No pienses en nada de esos obstáculos. Piensa ahora que llegó la oportunidad de conocer algo. Que va a cambiar tu vida. No veas los peros. Vamos a entender. Vamos a concentrarnos. El para qué. Esto que voy a aprender. ¿Cómo me va a ayudar? ¿Para qué lo voy a usar? El cómo voy a ingresar. Y voy a aprovechar el contenido. Si tiene algún valor. Si es elevado el valor. Si yo no tengo ese valor. Aunque no sea elevado. No te pongas a pensar en eso. Solo piensa en el cómo y el para qué. Disfruta el testimonial. Queremos que lo aproveches al máximo. Hola. Soy Yoneira de Sequera. Y vivo en Venezuela. Un problema de salud al que me enfrentaba. Era la taquicardia. Por aproximadamente 16 años fue un síntoma de salud que sentí con cierta frecuencia. Esto me asustaba pues tiene que ver con el corazón. Un órgano vital. Así que cuando lo sentía tenía que pausar e ir con más calma en el desempeño de mis actividades. Al recibir atención médica todo parecía estar bien. De modo que empecé a comprender que la causa tendría que ver con algo emocional. Y como todo llega a tiempo, justo allí conocí la técnica VIMES a través de una amiga que amorosamente me compartió los beneficios que ella estaba percibiendo a nivel físico y emocional. Esto me entusiasmó muchísimo. E inmediatamente pensé en tratar el problema de salud con esta técnica. Estaba segura de que me ayudaría. Justo allí conocí y comprendí como lo que pensamos y creemos tiene que cambiarse y potenciarse para nuestro bien. Como el corazón representa el amor, comencé a darme todo el amor que requería. Y a sustituir mis inquietudes por más seguridad interior y confianza en la vida. Junto a hábitos maravillosos como la respiración consciente y profunda, la gratitud, la sonrisa, el descanso y las afirmaciones positivas. Ahora me siento bien. La taquicardia ha desaparecido y mi circulación es mucho más favorable. Debido a que tuve la oportunidad de trabajarla junto al síntoma principal. Mi vida ha cambiado. Ahora soy una persona más consciente de cómo lo que pensamos y creemos influye directamente en nuestras emociones y sentimientos. Y por lo tanto repercute en nuestra salud física. Al conocer la técnica, ahora recurro a ella para trabajar en mis pensamientos y creencias y hacerlos potenciadores. Los beneficios a nivel físico, emocional y personal han sido muchos. Conocer y practicar la técnica en mí me ha dado la oportunidad de poder compartirla con otras personas. Así es, con familiares y amigos. Ahora me desempeño como terapeuta emocional. Un emprendimiento que me hace sentir muy bien y me apasiona. Aprender y practicar la técnica me ha dado la oportunidad de ser una multiplicadora de bienestar. Aprender y practicar la técnica me ha dado la oportunidad de ser una multiplicadora de bienestar. Aprender y practicar la técnica me ha dado la oportunidad de ser una multiplicadora de bienestar.